hola chicos hola chicas qué tal cómo estáis bienvenidos a este nuevo capítulo del curso básico de contabilidad de academia en este caso el capítulo 43 donde vamos a ver toda la problemática referente a los envases y embalajes a devolver tanto los envases y embalajes a devolver por clientes porque nosotros se lo hemos vendido una mercadería que incluía unos envases y embalajes y no lo tienen que devolver los clientes o cuando es al revés que compramos desde la perspectiva de un cliente que le compra a un proveedor por lo tanto se lo tenemos que devolver nosotros a nuestro proveedor a proveedores en contabilidad pueden ocurrir esos dos casos que seamos nosotros los que vendemos por lo tanto los envases y embalajes no los tiene que devolver un cliente o los clientes a nosotros o que nosotros tenemos que volver a un proveedor eso lo vamos a ver en este capítulo también tenemos que tener en cuenta arrancando ya con el vídeo que hay envases y embalajes que no son mercaderías lógicamente que son envases y embalajes pero que no tienen que retornarse no tienen que devolverse son nor retornables y en ese caso es mucho más sencillo la problemática un poco aunque es un poco enrevesado pero no es difícil se puede entender bien es cuando son retornables es decir cuando tenemos que devolverlos vamos a empezar en el vídeo viendo rápidamente por su facilidad lo vamos a ver rápido cómo se hace cuando los envases y embalajes son no retornables y después vamos a ver cómo se hace cuando son retornables que hay ya cuando hay que emplear unas cuentas un poco puente que le llamo yo cuando son los retornables y somos nosotros los que compramos mercaderías es muy fácil porque compro mercaderías que van a las 600 a un proveedor aquí van las mercaderías compra de mercaderías y si esa mercadería por ejemplo son botellas de alcohol que se tiene que retornar que no se tiene que retornar el envase o es una maquinaria por ejemplo que lleva unas maderas o algo que le han puesto como lo cobran aparte para que no se mueva en el transporte pues eso ya no es el precio de la mercadería ya no es lo que vale eso más sino que es realmente hay que llevarlo a la 602 a la 602 que es compra de otros aprovisionamientos tendríamos las 600 para el importe de las mercaderías lo que vale en base del embalaje que no vamos a devolver lo podemos tirar a la 602 y todo esto a quien pues al proveedor que es el que nos vende todo a la 400 proveedor esto es si somos nosotros los que compramos si somos los que vendemos en base envases y embalajes no retornables que el cliente no los tiene que devolver pues en este caso el asiento es por un lado a las 700 venta de mercaderías por el importe de la mercadería que vendemos y por otro lado a la cuenta 704 por la venta de envases y embalajes como que los vendemos por separado por supuesto que tanto las mercaderías como los envases embalajes llevan IVA o sea que aquí habría una cuenta 477 de IVA repercutido igual que aquí habría una de 472 IVA soportado donde estaría el importe del 21% en este caso que es el IVA actual de la suma de la venta de mercaderías más la venta de envases y todo esto a quien pues se cargaría el debe a la cuenta de 430 clientes así de sencillo es cuando efectivamente los envases no se retornan ahora qué ocurre cuando son retornables cuando son envases y embalajes retornables lo que ocurre es que esa mercancía que nosotros compramos a un proveedor o que vendemos a un cliente realmente ni la compramos ni la vendemos sino que se lo entregamos en depósito el concepto del depósito es un concepto que se usa habitualmente o a menudo en contabilidad por ejemplo si yo le quiero vender tengo un cliente que a su vez revende lo que yo le vendo a él me puede decir en un momento dado oye mándame 50 libros y no me los cobres me cobras conforme yo los venda los tengo aquí en depósito y si vendo cinco un mes me facturas esos cinco es decir en vez de tener los 50 libros en tu almacén los tengo yo aquí y me facturas conforme yo lo voy vendiendo y hay mucha gente que funciona así muchas empresas que funcionan así en el caso de los envases y embalajes pues es más o menos lo mismo porque estamos esperando que no los devuelvan es decir yo le vendo a un cliente una mercancía los envases y embalajes son retornables se la mando en depósito porque luego me lo va a devolver por lo tanto no quiero contabilizar ese ingreso porque realmente no es un ingreso puesto que me lo va a devolver y él tampoco se contabiliza como coste porque realmente no es un coste porque lo va a devolver y para eso se usan unas cuentas puente que son las cuentas 437 que es cuando vendemos pues tenemos que reflejarlo en esta cuenta que es envases y embalajes a devolver por clientes y en el caso en el que sea un proveedor porque sea una compra que hemos hecho nosotros a la cuenta 406 envases y embalajes a devolver a proveedores estas son las dos cuentas puente que vamos a utilizar que nos líe la doble perspectiva que estamos llevando en todo el capítulo en todo el vídeo y es que vemos en todo momento cómo se contabiliza siendo nosotros los que vendemos a un cliente y si desde el punto de vista que somos sólo los que compramos vale que nos líe eso pero es que es la realidad nos puede pasar en cualquier momento que estemos a un lado o a otro de la operación comercial y una vez que yo he contabilizado en estas cuentas de depósito esas entregas de mercancía si las devuelvo simplemente habrá que compensar las verdad pero si me los quedo habrá que entonces utilizar las cuentas de 704 de venta o de 602 de compra de otros aproximamientos y eso lo vamos a ver mejor con un ejemplo que tenemos por aquí con este ejemplo de aquí en este caso de compra vamos a ver cómo se contabiliza todo realmente y qué pasa luego si no se devuelve parte de esa mercancía etcétera tenemos que compramos una mercancía a un proveedor por importe de 20.000 euros los envases embalajes cuestan 3.000 dejamos pendiente de pago todo y a los 15 días devolvemos sólo la mitad de los envases embalajes porque el resto nos lo vamos a quedar por lo tanto el proveedor nos va a facturar como un ingreso para él y nosotros tenemos que actualizarlo como un gasto que hacemos en este tipo de asiento pues bien en primer lugar contabilizamos lo que aquí dice lo vamos a contabilizar con iva y con todo compramos mercancía un proveedor pues 600 compra de mercaderías por importe de 20.000 euros pues 20.000 resulta que también hay envases embalajes por importe de 3.000 eso es una compra de mercadería no son envases embalajes que entran en nuestro almacén y se los tenemos que devolver al proveedor pues para eso está la cuenta 406 que dice envases embalajes a devolver al proveedor por importe de 3.000 aquí habrá un iva soportado por qué importe pues por el 21% de 20.000 más 3.000 cuánto es el 21% de 20.000 más 3.000 son 4.830 a quien pues todo esto al proveedor al que le voy a deber la suma de 20 más 3.000 23.000 más 4.830 pues son 27.830 y qué ocurre después a los 15 días a los 15 días devuelvo la mitad y el resto me los quedo venga pues entonces cogemos esta cuenta 406 tenemos que saldar la entera verdad porque estos embalajes es como si lo devolviera completamente con el proveedor ya este depósito no lo tengo pues la llevo a la vez 406 esta cuenta de envases y embalajes por importe de 3.000 pero al proveedor sólo le dejo de deber 400 a la cuenta 400 de proveedor lo que le devuelvo realmente los 1500 la mitad de esos 3.000 los 1500 porque los otros 1500 los compro donde pues en la cuenta 602 compra de otros aprovisionamientos por importe de esos 1500 que falla aquí que falta el iva efectivamente porque el iva de esos 1500 que devuelvo está ya contabilizado aquí junto con los 1500 que me quedo por lo tanto tengo que abrir aquí en la 472 en el haber el iva soportado para quitar esos 1500 el iva correspondiente son 1500 que será 315 euros y donde hay que sumar esos 315 euros al proveedor porque estaban sumados aquí en el proveedor al proveedor le debo los envases y embalajes más el iva de los envases y embalajes como le quito la mitad al proveedor también tengo que quitarle ese iva porque si no ahora mismo el asiento como podéis ver está descuadrado porque esto no son 1500 esto tienen que ser 1815 a ese proveedor le devuelvo los 1500 euros de más es embalajes por lo tanto le debo 1500 menos pero también le debo el 21% menos de ese iva vale y sin embargo los otros 1500 si me los quedo por eso lo contabilizo en la cuenta 602 como un gasto definitivo que yo meto porque me los he quedado 1500 euros en mercaderías y aquí no aparece ese iva porque el iva ya estaba aquí en la factura real original cuando vinieron y ya la cuenta de 406 de más es embalajes que tenía pendiente de devolver a proveedor la tengo saldada ya no hay nada que deba al proveedor me he quedado con esos 1500 ya es un gasto el iva ya estaba contabilizado aquí y he devuelto esos 1500 más su iva correspondiente que me lo quito como soportado porque realmente se lo devuelto al proveedor vale esto es cuando compramos vamos a ver ahora cuando vendemos que ya veréis que es muy parecido en este caso vendemos una mercancía a un cliente por el mismo importe 20.000 y los envases y embalajes ponen emblajes pero los embalajes cuestan 3000 nos lo dejan todo pendiente de pago a los 15 días nos devuelven solo la mitad de los envases y el resto se lo van a quedar o los han estropeado a nosotros ya nos da igual como no lo devuelven nosotros lo tenemos que facturar en una cuenta de ingreso cuál era esa cuenta las 704 ventas de envases y embalajes como lo haríamos venga pues vamos a contabilizar la venta de mercadería al haber 700 venta de mercadería por importe de 20.000 los envases y embalajes van aparte pero como me lo tienen que devolver en principio utilizo mi cuenta de depósito la 437 envases y embalajes a devolver por clientes por importe de 3000 el iva repercutido que iría en la factura por 477 iva repercutido por el 21% de 20.000 más 3000 que es el tanto por ciento actual del iva que ya sabemos por el ejemplo anterior que son 4830 el 21% 23.000 y al cliente la suma de estos tres importes todo esto lo que nos debe el cliente 27 mil 830 euros 27 mil 830 no lo debe todo pero envases y embalajes no está facturado porque sé que no tiene que devolver perdón está facturado pero no está como ingreso porque me lo tiene que devolver si el cliente sin hacer caso al que dice el supuesto me lo devolviera todo sería muy fácil porque pondría aquí 437 envases y embalajes a devolver por cliente por 3000 la 477 el iva correspondiente a esos 3000 a quien a cliente que me deja de ver esos tres mil y pico vale y nos quedaríamos así ya no me debe nada ese cliente y yo le descuento de lo que él me debe a mí le descuento a los envases embalajes más el iva repercutido de eso se quedaría así pero no vamos a seguir haciendo el ejemplo como dice el ejemplo que es un poquito más complicado para que quede más claro y se domine mejor todo esto y es que a los 15 días de nuevo nos devuelven la mitad bien pues nosotros como siempre lo primero que tenemos que hacer es esta cuenta de 437 la tenemos que saldar por completo pues yo me vengo aquí y la saldo con sus 3000 euros completamente la cuenta la dejamos a cero y ahora qué ocurre pues ahora ocurre que el cliente me dice que los otros la otra mitad los otros 1500 si se lo queda porque ha contabilizado en la cuenta de ingresos cuál era esa la 704 ventas de envases y embalajes por importe de 1500 los otros 1500 para que se quede cuadrado el asiento donde los tenemos que meter pues los tenemos que meter al cliente que me va a deber 1500 euros menos porque me ha devuelto 1500 de envases embalajes verdad y aquí solamente faltaría el iva el iva de la 477 repercutido tengo que llevarlo al debe para descontar la parte proporcional de esos 1500 euros que si se queda que ya hemos visto que eran 315 euros por lo tanto como este asiento está descuadrado para que se quede cuadrado el cliente no solamente le descuento son 1500 le descuento 1500 más el iva 1815 porque aquí en el asiento de venta ya le había metido el iva de estos 3000 aquí verdad y ya se quedaría así no hay nada que me tenga que devolver el cliente le facturado los 1500 que se queda y le descuento los 1500 de la cuenta de cliente que me devuelve más el iva correspondiente a esos 1500 que me devuelve ese es el sentido de las cuentas de depósito de envases y embalajes a devolver a proveedores o a devolver por clientes bueno pues esto es todo un vídeo un poquito largo para poder explicar todo de las dos perspectivas desde compra hasta venta pero espero que os haya quedado claro y que os sirva de ayuda para vuestros estudios de contabilidad un saludo muy grande y muchas gracias por venir a clase nos vemos en el siguiente vídeo